La cooperadora Amigos de la Salud de Villa General Begrano agradece a todos los que han donado insumos, materiales que solicitan a diario, lo que permite seguir adelante para enfrentar esta emergencia sanitaria. A pedido de algunas personas se ha puesto a disposición un número de cuenta bancaria, donde se puede donar mediante transferencia. Lo recaudado en la cuenta tendrá como finalidad exclusiva atender en lo posible a las necesidades de los dispensarios de Villa General Begrano para tratar de cubrir las necesidades que surjan. La cuenta corriente en pesos se encuentra en el Banco Macro a través del Facebook de la cooperadora Amigos de la Salud BGB. Se encuentra expuesto el número. Y además, para quienes deseen contactarse o realizar alguna consulta, lo puede hacer a través de la red social.